Gracias, buenas tardes compañeros ediles. En este momento, siendo las 14 horas con 3 minutos del día 16 de abril, da inicio la sesión 22ª de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, Colegiada, Complelección, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. A lo cual, le voy a solicitar a mi compañero regidor, Gerardo Pérez Martínez, que empuje como secretario, nos haga favor de pasar la lista de asistencia. Con gusto, presidente. Buenas tardes. Juan Enrique Carrillo González. Luis Enrique Mariscal Casillas. Mireia Franco Barba. Jorge Gortez Galindo. Susana Jaime Mercado. Rebeca Berenice Franco González. Gerardo Pérez Martínez, presente. Ramón González González. María Dolores Aceves González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Barrera. Valera. Karina González Pérez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, presidente, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regidores presentes de 11. Gracias, compañero secretario. Y habiendo un quórum legal, se declara bien esta sesión y válido los acuerdos que necesitan. Le pido de favor, señor secretario, si nos hace favor, de leer el orden del día. Con gusto, presidente. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante el oficio número 155, 157, diagonal, Jeyma, guión, internos, diagonal, 21, diagonal, 24. Suscritos por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace la petición de analizar y en su caso autorizar la nomenclatura con la siguiente propuesta para los cementerios en las delegaciones municipales. La delegación de Capilla de Guadalupe, su nombre es Puerta del Cielo. La delegación de San José de Gracia, la PAX. Delegación Tecomatlán, San Miguel Arcángel. Delegación Capilla de Milpillas, Puerta de la Eternidad. Delegación Pegueros, Camino a la Eternidad. Delegación Mezcala de los Romero, con el nombre Recinto de la Paz. Punto número 4, puntos varios, punto 5, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero secretario. Le pregunto, compañeros, ¿están de acuerdo con el orden del día? Lo manifiesten levantando su mano. Se ha aprobado por unanimidad. Bien. Agradezco a todos los compañeros y le pido al secretario, si nos hace favor, de pasar al punto número 3 del orden del día. Pero que sí, presidente, punto número 3, mediante el oficio número 155-157-JEYMA-Internos-21-24, suscrito es por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace la petición de analizar y en su caso autorizar la nomenclatura de las siguientes propuestas para los cementerios en las delegaciones municipales. Como propuesta en la delegación de Capilla de Guadalupe, el nombre es Puerta del Cielo, en la delegación de San José Gracia, la Pax, en la delegación de Tecomatlán, San Miguel Arcángel, delegación Capilla de Milpillas, Puerta de la Eternidad, delegación Pegueros, Camino a la Eternidad, delegación Mezcala de los Romeros, el nombre es Recinto de la Paz. Es cuanto, presidente. Agradezco compañero secretario de esta comisión, igual comentarles compañeros ediles que se tienen varios meses trabajando los delegados junto con la dirección de Servicios Públicos Municipales en donde se iba a proponer un nombre para los cementerios de las delegaciones, a lo cual los delegados han hecho su trabajo, su estrategia, por vía el WhatsApp, por el Facebook, o poniendo algunos nombres y en la delegación ellos recibieron los votos de los habitantes de esas delegaciones y queda de la siguiente manera como lo acaba de leer el secretario. No sé si tienen algún comentario, alguna propuesta o alguna duda. De no ser así, les pido que estén a favor, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias, le pido al señor secretario, se ve el punto número 4 del orden del día. Con gusto, presidente, como punto número 4 tenemos puntos varios. No sé si alguien tiene algún punto varios. Gracias, pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, el punto número 5 es la clausura. Gracias. Siendo las 14 horas con 8 minutos del día 16 de abril, se da por concluida la sesión 22 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Muchas gracias. Gracias.